...y pasa la hoja para que no se pegue la yaca de ahí. Sí, la chiquita. Es verdad que porque no se te va a... ...con la chiquita, ¿no? No, pero es porque ya la veía. ¿Está viendo ahí? Sí, Hilario lo está grabando. La hoja, la lina. Así se hace una yaca en Venezuela. con el paquete de juana en nuestro país nunca se pierde la tradición de hacer la yaca venezolana y aquí la persona que estaba en este momento haciendo la yaca que es melania morillo típico forma como se hace acá en venezuela y está ejecutando el proceso el proceso número uno comenzó con la harina le va a poner en este momento el la pasita viene ahora dice ella pasas pero no todo el pollo desmechado está poniendo pimentón dice perfecto el encurtido y unas alcaparras bien ricas españolas creo que son en el proceso las unes una con las otras las partes por la mitad las aplastas esto es una ya que una ya que muero como un cuarto kilo la parte por la mitad le pones le pones otra faja se llama que es la parte de la yaca y le pones una ya una media hoja en el medio para que la yaca no se abra en estos momentos va a proceder para el departamento de hilo amarre el amarre y se va a encargar una persona en estos momentos ella tiene las tijeras ahora viene el amarre que eso es algo que lo va a ejecutar el abogado lo va a hacer ella misma ella misma ella misma una persona voluntaria pero en estos momentos va a proceder con el amarre de la yaca eso tiene un proceso va a hacer el hilo que es un hilo casero perfecto con la parte del hilo se le hace dos nudos se atraviesa por un lado se le cruza en el medio con un solo nudo no no se tiene como un regalo como un regalo no se tiene que apretar mucho verdad melania melania no hace falta apretar mucho el hilo verdad bueno en este momento vamos a comenzar con el amarre porque se falló es la primera yaca que se hace en la noche una dos dos vueltas un hilo en medio tienen que quedar exactamente dos dos vueltas en el medio más uno en el centro no tiene que apretarlo muy duro porque el contrato se parte en la yaca el proceso que se está haciendo producto final a melania muestralo al frente el que muestra la yaca Muestra la yaca que acaba de cerrar producto final que acaba de hacer la yaca muestra así se hace una yaca venezolana damas y caballeros esto es lo más bello que no tenemos otro país lo amamos es algo en diciembre que siempre se come y aquí los voluntarios que hicieron la yaca muchísimas gracias